Pueden pasar tres mil años Puedes besar a otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedo morirme mañana Puedo secarse mi alma Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pueden borrar mi memoria Pueden robarme tu historia Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré ¿Cómo olvidar tu sonrisa? ¿Cómo olvidar tu mirada? ¿Cómo olvidar que retaba? La cama de marchas ¿Cómo olvidar tus locuras? ¿Cómo olvidar que volabas? ¿Cómo olvidar que aún te quiero? ¿Cómo olvidar tu sonrisa? ¿Cómo olvidar tu sonrisa? Puedes sacar ceniza Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedes lucharme de tu vida Puedes negar que me querías Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré ¿Cómo olvidar tu sonrisa? ¿Cómo olvidar tu sonrisa? ¿Cómo olvidar que volabas? ¿Cómo olvidar que volabas? ¿Cómo olvidar que ante ti? ¿Qué más cabrera? ¿Cómo olvidar tu sonrisa? ¿Cómo olvidar tu sonrisa? Pueden pasar tres mil años Puedes pasar otros lados Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.